Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. Estamos transitando el primer mes del 2020 y a uno lo obliga a hacer proyecciones, a saber qué va a pasar este año. ¿Cuáles son los temas principales en los cuales se van a abocar las instituciones? En este caso el Poder Legislativo, porque han quedado temas pendientes, postergados para este año. Sí, está el Código de Procedimientos, que tiene que ser sancionado, un código nuevo, que trae la oralidad a los juicios, lo cual es realmente muy importante. ¿Usted cree que con esto la justicia va a cambiar la imagen que tiene? Espero que sí, la verdad que tiene una imagen muy lamentable, una justicia muy lenta, una justicia que siempre ha protegido al poder de turno, una justicia que realmente no ha estado a la altura de las circunstancias. Ojalá que de esta manera, dando la oralidad, poniendo un reflector sobre el Poder Judicial, empiece a dar respuestas que la gente necesite. O sea, lo ve como un buen instrumento. Sí, sí, claro que sí. Y aparte se viene trabajando hace mucho tiempo. Yo, en mi anterior mandato como legislador, inició la gestión de este código nuevo y desde entonces, no sé qué ha sucedido en el medio, yo fui a aconsejar... Resistencia. Mucha resistencia. Mucha resistencia. Y ahora hay también resistencia incluso de los mediadores. Bueno, creo que va a haber que sortear todas estas cuestiones y darle oralidad a los juicios para que la gente tenga más participación y, bueno, empiece a construir soluciones que la gente necesita. Bien. ¿Qué otro tema tienen pendiente? Nosotros, particularmente, seguir ajustando el gasto de la política. Hemos logrado, a partir de un proyecto presentado por nuestro bloque, que se congelen las dietas de los vigiladores por el término de 180 días, lo mismo que ocurrió en el Congreso de la Nación. Pero, aún así, no estamos conformes, queremos seguir avanzando sobre esto para liberar recursos que hoy están involucrados en la política y aplicarlos a obra pública. Viste que hay un informe de diciembre del año pasado que establecía que para el presupuesto 2020 solamente está destinado el 2% del presupuesto de los tucumos más para obra pública. Sí, es un tema preocupante. Es un tema realmente preocupante porque es una provincia que necesita infraestructura de manera urgente. Sí, ya vamos a hablar de infraestructura, pero para Ricardo Buzzi, ¿el déficit con que se terminó el 2019 era provisorio o es definitivo? ¿O comenzamos a tener una provincia deficitaria? Yo creo que tenemos una provincia deficitaria porque tenemos malos administradores. Y a medida que se achiquen los gastos superfluos, innecesarios, improductivos, como son los de la política, recién íbamos a poder tener el equilibrio necesario para encarar una provincia con otras posibilidades. ¿El pago de sueldos tiene un peso enorme en el presupuesto provincial? Más del 85%, Pedro. Realmente es sorprendente. En algún momento, no sé si fue en el gobierno de su padre o en qué gobierno, se hizo el retiro voluntario quienes estaban cerca de Lula. El problema es que a veces se pierde mucha burocracia profesional que se necesita. O sea, técnicos que son los que saben de las distintas áreas. Se van los más experimentados. Sí, claro. Y se sigue incrementando la planta de empleados públicos. Es el problema, que en aquel momento se fueron y después se volvieron a incrementar. Y vos sabés que, para rato un dato, hace 20 años cuando gobernaba mi viejo, había 40.000 empleados públicos en Tucumán. Hoy hay 150.000. Y hace 20 años el presupuesto provincial era de 1.000 millones de dólares. Hoy hay 2.500 millones de dólares. Quiere decir que hemos desperdiciado este aumento exponencial del presupuesto. Tenemos dos veces y medio el presupuesto de entonces, pero tenemos tres veces la planta estatal. O sea, hemos desperdiciado un incremento realmente muy importante de los recursos de Tucumán. Bueno, durante la gestión de Alperovil el presupuesto creció el 2.500%. Y la planta del Estado se duplicó prácticamente. Bueno, pasó de 40.000 a cerca de 100.000. Y ahora estamos a 650.000 contando los empleados municipales y comunales. Bien. Volvamos al tema de la obra pública. Un tema esencial. La provincia gana en productividad. Cuando tiene mejores rutas puede sacar la producción, pueden venir las inversiones. Cuando se hacen puentes hay mejor conectividad, mejora la calidad de vida. Si tenemos 2% nada más para invertir, significa que Tucumán va a ser una provincia triste y pobre por mucho tiempo. Si no se abrevió. Y vos sabés, yo que recorro la provincia en forma sistemática, te cuento que los caminos vecinales, los caminos de la producción, están realmente en un estado calamitoso. Es como si Tucumán hubiera entrado en guerra, como si nos hubieran dinamitado una potencia extranjera. Realmente es espantoso la situación que están viviendo las comunas rurales, los municipios más alejados, donde no hay caminos en buen estado. Entonces a la producción le cuesta mucho salir. Rompe maquinaria. Es todo mucho más costoso por la falta de infraestructura. Tenemos el puente acá que une San Miguel de Tucumán con Manantía del Sur, que se ha caído hace dos años ya. Y está todavía ahí. Es imperdonable una provincia con 22.500 km2, la más chica del país. Tendría que tener que tener que tener que tener asfaltado hasta el cerro, para ser metafórico. Totalmente. Tendría que tener todos los caminos comunales asfaltados, porque eso significa que va a haber mayor inversión, menos costo para los productores. Es que se manejan muy mal los recursos de la administración pública. Se manejan con fines electoralistas y nunca pensando en las próximas generaciones, nunca proyectando a 5, a 10, a 20 años. Siempre se maneja fijándose en el calendario electoral. Y eso habla mal de la provincia, eso habla mal de los tucumanos. También está para este año postergado la iniciación de la adhesión a la ley del narcomenudeo, que la justicia provincial... Es un tema que se iba a aplicar a partir del inicio... Se iba a aplicar el año pasado y se postergó por nueve meses porque la justicia pidió una prórroga en el tiempo porque no tenía la infraestructura o los recursos suficientes para ponerlo en funcionamiento. Pero creo que es una herramienta muy importante porque aquí en Tucumán se conoce perfectamente quién vende droga. Que en cualquier barrio te indican, en ese almacén, en ese kiosco se vende droga. Y es muy difícil combatirlo porque tenemos solamente dos juzgados federales. En la medida que la provincia pueda investigar y perseguir ese tipo de delitos, que por supuesto hay que tener vocación política para eso, cosa que no creo que este gobierno no tenga, va a ser mucho más fácil combatir este flagelo que tanto todavía está haciendo a nuestros jóvenes. ¿Se van a necesitar jueces y fiscales especiales para esto? Jueces y fiscales nuevos. Se va a tener que complementar los nombramientos judiciales. Todavía hay vacantes que no están debidamente complementadas. No sé por qué el gobernador Mansur es muy reticente a completar las vacantes judiciales. Hay que crear nuevos juzgados, claro que sí. Y hay que especializarlos, hay que profesionalizarlos, hay que darles recursos, dotarlos de personal idóneo. Pero siempre fijándonos en la idoneidad. Porque si hacemos como hacemos siempre, ocupar los cargos con punteros políticos, bueno, los resultados están en la vista. Esto es un verdadero desastre. ¿Tiene que haber además una comisión de enlace entre los distintos poderes para que se implemente esto? Hay una comisión creada por ley para interpoderes, que establecía por la ley de emergencia de seguridad, que fue prorrogada por un año. Esa comisión no está integrada todavía. Supongo que cuando se reintegra las vacaciones, el vicegobernador va a proceder a esa cuestión. Bien. Ahora, esto pone sobre... Tanto la ley de narcomenudeo como la reforma del Código Procesal Penal ponen en evidencia nuevamente la insuficiencia carcelaria. Sí, claro. Es un tema realmente harto dedicado. Tenemos una cárcel que no da más, que es una infraestructura totalmente obsoleta. Esta cárcel no cumple el requerimiento constitucional que es para reinsertar los reos y no para castigo. Esta cárcel es para castigo concretamente porque están en condiciones infrahumanas y no tienen ninguna posibilidad de volver a reinsertarse porque no hay profesional especializado para orientar a los reos en ese sentido. Y las comisarías también están colapsadas, llenas de delincuentes detenidos. Así que acá se impone, pero obligatoriamente, las gestiones para iniciar cuanto antes una nueva cárcel con mucha más capacidad y con un establecimiento que realmente pueda cumplir con el requisito constitucional. Bueno, esto es un tema que lo ha preocupado a usted permanentemente. Ahora, a mí me preocupa el hecho de que implementadas estas dos leyes, esta insuficiencia se va a transformar en un hecho más trágico. Va a ser, claro, claro que sí. Hay que avanzar. Los detenidos ya no tienen espacio. Imagínese, se pone... Hay el doble detenido de los que podrían estar en la comisaría. De la capacidad que tiene, claro. Y con la ley de narcomanudeo, supuestamente, inmediatamente, a veces se pone en aplicación, va a caer, por lo menos, no sé, 500 euros más. Así que, ¿dónde se alojan? ¿Dónde nos meten? Es un tema realmente muy delicado. Sí, sí, delicado. Porque esto de que hablamos de las cárceles, puede venir un organismo internacional y denunciar a Tucumán por condiciones infrahumanas, por violación a los derechos humanos. Por violación a los derechos humanos, claro. Hasta ahora no están perdonadas la vida, porque están en otra cosa. Pero, ¿alguien puede llevar este informe a las Naciones Unidas? Y poder a Tucumán nuevamente como la mala noticia del país. Ya hemos sido reiteradas veces la mala noticia. Bien, la reforma de la Constitución, ¿qué pasó? Porque tuvo como un impulso y después, como se frenó, va a salir este año, no va a salir, se va a plantear. ¿Es un tema oportuno? Yo creo que es oportuno en la medida que se encare para ajustar el gasto de la política, no para cuestiones de los políticos. El impulso que tuvo hasta hace pocos meses tenía que ver con la reelección indefinida que pretendía el gobierno de Manzur. En cambio, el impulso que nosotros le dábamos era para achicar el número de legisladores, para que haya menos concejales, fusionar municipios, en fin, para achicar gasto político que sirva para poder aplicar nuevamente la obra pública. Creo que está frenada la cuestión. Creo que no han conseguido desde el gobierno provincial el aval nacional que necesitaban para encarar una empresa semejante. Porque evidentemente estaba encarada para la reelección indefinida. Bien. Sí, además, si hacemos una reforma constitucional, cambiemos el sistema electoral definitivamente, vayamos a un Estado transparente que yo me pueda meter en Internet, saben qué, gasta peso por peso y minuto a minuto el Estado. Y además, la otra cosa que hace ruido, tener 93 comunas significa tener 93 estructuras jurídicas y económicas para manejar los presupuestos. Para lo cual no tienen ningún tipo de control. A ver, si vamos a hacer una reforma, esto no puede seguir así Tucumán. Mira, el municipio de La Matanza tiene la misma cantidad de habitantes que toda la provincia de Tucumán. Sí. Y ellos tienen solamente 22 concejales y un intendente. Nosotros tenemos 93 delegados comunales, 200 concejales y 19 intendentes. Esto hay que abordarlo un día. Está sobredimensionada la estructura pública. Absolutamente. Esto hay que abordarlo un día para liberar recursos. Tenemos que sacarle la plata a la política y devolverse a la gente. Sí. Para que esta provincia pueda volver a tener infraestructura, para que la infraestructura genere mano de obra. La obra pública es movilizadora de economía, es muy importante para satisfacer las necesidades imperiosas que hoy atraviesa la población urbana. Si el Estado gasta menos, podría bajar los impuestos y entonces atraer las inversiones. Totalmente. Sin embargo, el acuerdo fiscal que se firmó con Macri ahora se deshizo. Sí. O sea que ingresos brutos no van a bajar. Ingresos brutos iba a bajar progresivamente y iba a eliminar el impuesto de sellos. Ahora nada de eso se va a hacer. Es más, se van a aumentar las alícuotas de ingresos brutos. O sea, van a seguir presionando sobre el contribuyente para mantener el clientelismo político. Hay 12 millones de argentinos que sostienen económicamente a 19... 12 millones de argentinos que trabajan, que producen, que invierten, que multiplican el trabajo, que sostienen a 19 millones de argentinos que no hacen nada. Sí. Esta ecuación hay que revertirla. No le estoy echando la culpa al pobre que no encuentra una posibilidad y está comprando un plan. Le he hecho la culpa a la política que no sabe encontrar ideas innovadoras que sirvan para multiplicar el oficio de trabajo privado. No, es un círculo vicioso. O sea, el que no encuentra oportunidad no las va a tener, le digamos la verdad. Porque con esta presión impositiva no incentiva la inversión. Con esta presión impositiva es muy difícil el crecimiento económico de las distintas unidades económicas. Claro. Entonces, al no haber capacidad de multiplicar y de generar mayores riquezas, no va a haber trabajo. Pero es la BC de la economía. Es sentido común. Es sentido común. Lo que pasa es que el peronismo pareciera que no lo quiera aplicar porque le conviene tener... Primera clase de economía. Claro. El peronismo le conviene tener en un puño a los ciudadanos a fin de después apretarlos, presionarlos, amenazarlos en tiempos electorales para que los voten para seguir progresando en el poder. Sí, es muy triste la historia de la Argentina en este sentido, ¿no? Bueno, hay otra forma de traer inversiones, ¿bien? Que los que están acá reinviertan y que vengan inversiones del exterior para que generen trabajo. Ahora, en estas condiciones no hay clima de negocio posible. No. Pero el caso más emblemático es uno de los empresarios más ricos de Tucumán, que es Luchi, se fue a invertir a Santiago Bastero. Sí. Puedo poner el hecho acá. ¿Por qué? Porque Santiago le ofrecía mejores condiciones de rentabilidad que Tucumán. Y aún así tuvo que cerrar una planta que... Sí, es igual. Después, por otras cuestiones, ¿no? Pero al momento de tomar la decisión de invertir lo hizo en Santiago Bastero y no en Tucumán. Un hombre que es de acá, es nuestro. Porque esto es muy claro, ¿no? El Estado ya ha llegado a su límite de lo que puede transferir recursos a la sociedad. Lo que hay que generar es oportunidades. Ahora, no la genera el Estado, la genera el sector privado. Pero en condiciones que no son estas. Claro. Y la curva de Loffer. Loffer era un economista, creo que era escocés, que establecía que se puede presionar tributariamente a la ciudadanía. Pero hay un punto donde si seguís presionando, ya empieza la evasión porque el que produce no puede sostener el Estado como el Estado se le ocurra y sin tener ninguna ventaja a cambio, ¿no? Entonces la curva de Loffer dice que hay un punto donde empieza a caer. Sí, por más que suba la presión imprecisitiva, cae la recaudación. Cae la recaudación. Porque hay más incentivos para evadir. Claro, y así es. Y además, a ver, se evade para subsistir. En realidad, yo lo decía los otros días, cuando uno tiene que pagar 35 de ganancia, 21 de IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos municipales, esto es cohecho. No hay presión impositiva. Me están pidiendo... Te están metiendo la mano en el bolsillo. Y es inconstitucional. Y aparte, hay cambio de nada. Porque el Estado no te cuida, no te educa, no te cura. Hay cambio de nada. Hay cambio de nada. A ver, están los países europeos porque lo que tienen un nivel de servicio diametralmente superior al que tenemos nosotros. Nosotros pagamos impuestos a nivel de países escandinavos y recibimos servicios a nivel de países africanos. Africanos. Sí, es una definición perfecta esa, ¿no? Alguien me decía, ¿cuántos son los impuestos en Francia? 60%. Y le digo, ¿vos sabías que en Francia el Estado, cuando no contesta una demanda en 15 días, comienza a correr una multa diaria dineraria del Estado hacia aquel persona que le hizo la petición? Claro, bueno, y la Sorobona es una de las universidades más importantes del mundo. En cambio, la Universidad Nacional de Tucumán cayó en los puestos de 200, creo. Sí. Y además terminamos el año con una mala noticia, esto del Consejo Superior de decir que la Facultad de Medicina tenga ingreso irrestrito. No hay cosa más populista En el mundo, ¿qué hacen en el mundo? De acuerdo al promedio que tiene uno en la secundaria, son las carreras que puede seguir. Acá eso sería violante. La violación de los derechos humanos, a ver, desde la Plaza de Madres, la Madre Plaza de Mayo hasta los Mapuches se movilizarían por un sistema así. Pero en una sociedad, a ver, los más capacitados, los más aptos son los que tienen que ir a las carreras más exigentes y que tienen que ver en la relación con la vida humana. Bien dice un dicho, cuando un abogado se equivoca, una persona termina detrás de las rejas. Cuando un médico se equivoca, una persona termina debajo de tierra. Claro, de acuerdo. Bueno, son los temas de este año 2020. Ricardo, tenemos... Que va a ser un año movido, políticamente hablando. Así que vamos a tener 11 meses para ver cómo se orienta la discusión. Ojalá evolucione como todos esperamos. ¿Cómo le está yendo con un bloque de 8 integrantes? Muy bien. ¿Se están adaptando? Sí, gente nueva que no tiene experiencia política pero una gran vocación de servicio y con un gran entusiasmo. Están trabajando intensamente de ejecutora provincial. Una vuelta conversé con un diputado nacional que por primera vez había llegado a la Cámara y había terminado su primer año. Le digo, ¿cómo te fue el primer año? Y acabo de terminar, dice la clase. Ya aprendí. Ahora comienzo a ser, dice, parlamentario. Está bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias. No, por favor, Pedro, gracias a vos. Gracias.